Pero la curiosidad aquí, ¿cuál es? Que Frank Sánchez, por lo que tengo entendido hasta ahora, va a pelear en la misma cartelera donde va a estar Deontay Wilder, Deontay Wilder con Gelenios, ¿ok? Y eso me llama la atención, ¿por qué? Porque generalmente promotores, organizadores, cuando quieren poner, cuando quieren enfrentar en la próxima pelea a dos hombres los pones en la misma cartelera o le buscan un rival común. Pero ahora me baso en esto, están ubicando a Frank Sánchez en la cartelera, en la cartelera contra Carlos Negrón, en la misma cartelera que va a pelear Deontay Wilder con Gelenios. No les puedo asegurar, no les puedo asegurar nada, pero muchas veces cuando ocurre esto es que después viene la pelea, la pelea entre los que se pusieron en la cartelera, coincidieron en esa cartelera. No podemos asegurar nada, estimados amigos, no podemos asegurar nada, no se sabe lo que piensan ellos, lo que piensan los organizadores, las promotoras, los planes. Y Frank Sánchez está en el 4, Joseph Parker en el 2, Joyce en el 3, van a pelear entre ellos. Si Frank Sánchez derrota a Carlos Negrón y Wilder a Gelenios, no sé qué pueda pasar, no sé si va a ir a una pelea. Por eso tal vez alguno de ustedes que me acaba de decir que hay que esperar para que Andy Ruiz pelee con Wilder, a lo mejor tiene una pelea intermedia con Joyce Joyce o con Joseph Parker. Es lo que estoy pensando, eso mismo que usted me acaba de decir. Tal vez hay una pelea intermedia para Andy Ruiz. Y la próxima pelea después de esta tanda de calendario, donde va a estar Wilder contra Gelenios y Frank Sánchez contra Carlos Negrón, vencedores ambos. La próxima pelea sea, tengamos a un Deontay Wilder contra un Frank Sánchez. No dudemos eso y que se siga cocinando la pelea de Wilder contra Ortiz, contra, perdón, contra Andy Ruiz. Se siga cocinando para que genere aún más ganancias. Pero no dudemos que la próxima pelea no sea la de Andy Ruiz contra Deontay Wilder, dependiendo de los resultados, sin menospreciar a Joyce y a Parker, que están ahí también en el 2 y en el 3. Pero aquí están ambos. Frank Sánchez, Deontay Wilder, PBC, los dos van a pelear en la misma cartelera. Me huele, me huele a que los ganadores aquí se enfrenten entre sí. Me refiero a Deontay Wilder y a Frank Sánchez. Y la expectativa sería ver qué hace Deontay Wilder en octubre. Creo que Frank Sánchez está en ese potaje. Y los ganadores polacos están en la misma cartelera. Polacos están en la misma cartelera. Los ganadores ahí se enfrenten el año que viene. Y entonces Andy Ruiz se enfrenta el año que viene con un boxeador. No sé quién se podría hacer. Con un boxeador de cierto nivel y tal vez para cocinar con más sazón. La posible pelea, la posible pelea entre Wilder y Andy Ruiz. Sin descartar, sin descartar, y estoy hablando lo más serio posible de mi vida, una victoria de Frank Sánchez sobre Deontay Wilder. Cuidado con eso. Puede, ese es otro riesgo que se puede correr. Que demore la pelea entre Wilder y Andy Ruiz y Frank Sánchez derrote a Wilder. Eso ya lo dice el tiempo y no podemos adivinar lo que pueda pasar. Pero estoy dando posibilidades que no es así. Deontay Wilder con Andy Ruiz seguro. No hay nada seguro aquí.